¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Diagonal? De Diagonal, perdón. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos en el cuarto de sal. En el cuarto de sal y más. No, resbalaste bien. Me resbalé, me resbalé. Hoy estamos martes 27 de enero. Es lunes. Lunes, oye, te ando volando. Ando divagando este día. Que se vaya, que salga, que se vaya su programa. Aquí estamos en el cuarto de sal y más transmitiendo desde la sede de Cancún Channel café. ¿Qué comiste? No te quedes un lunes, venimos relajados. Aún no entramos, oye calor. Este día tenemos a Avizahí Talibán Ochoa, un ejemplar deportista, un joven que se ha abriu paso a la vida de manera a golpes, lo diría yo. Avizahí, muchas gracias por la visita nuevamente de acá a Cancún Channel. ¿Qué tal Avizahí? Pues es la segunda vez, ya que lo tenemos. Feliz año. Nos vimos el año pasado. nos contaste tu historia y la verdad estamos muy a gusto y muy contentos que vengas con tu familia, con tu mamá, con tu novia, me gustaría que se presentaran por favor. ¿Cómo se llama? Claro, mi nombre es María del Carmen Ochoa Morales, mamá del Talibán. Mamá del Talibán, orgullosamente. Y pues yo soy Yolanda Cano. ¿La qué? ¿La novia? La novia, su novia. ¿Hace cuánto tiempo? Tengo una relación con él de tres años, tres años. Oye, ¿y cómo lo conociste y qué impresión te dio la primera vez que lo viste así todo lleno de tatuajes? Pero la neta, la neta de planeta. La verdad, la verdad. No, pues sí, es un chico que sí llama la atención y al momento que lo vi, sí dije sus tatuajes, ¿no? Porque la verdad yo no tengo ninguno, sí me dio esa impresión, pero al momento que lo fui tratando, empecé a ver la persona que él era realmente. ¿Viste su corazón? Exactamente, vi su corazón. Exactamente, cuando yo también vi su corazón en la primera entrevista, me impresionó el cambio tan drástico, señora, que dio su hijo. De ser una persona, pues, que estaba perdido en la calle, en la delincuencia. ¿Qué nos puede platicar usted como madre? ¿Cómo pasó ese proceso? Pues, mire, fue difícil y triste para mí, ¿no? Pero, pues, su papá se fue y la verdad, pues, nos quedamos solos. Soy papá y mamá, fui papá y sigo siendo papá y mamá para él, para mi hija. Y él, pues, agarró el camino equivocado. Este, los rocazos, esas cosas de las bandas. Pero él cambió, él me lo prometió. Después, pues, no sé si saben que estuvo en la cárcel. Sí, claro, nos contó. Entonces, pues, ahí él me decía, mamá, sácame, yo voy a cambiar. Sácame, yo voy a cambiar. Y aquí lo vemos transformado. O sea, a lo mejor pasó un mal momento, pero lo más importante es cuando recapacita y tenemos a un triunfador, a un nuevo joven. Bueno, la emoción así me ganó a mí. Sí. Pero esos sentimientos que trae usted y que descubre que su hijo sí tuvo su palabra y hoy lo ve, pues, en un hombre de bien. Sí. Esas lágrimas no son de embalde como madre. Él lo está viendo y... Pero, déjame decirte que avisa ahí. Es un joven que siempre pone por delante a su mamá. Yo le he visto en las entrevistas. Le da gracias por tener una mamá como la que tiene, a la que la acompaña, a la que está siempre con él. Pero aparte, había, estamos platicando ahorita y me decía, avisa ahí, si mi mamá me hubiera dicho que mi familia es boxeadora, hubiera llegado a ser campeón ya, ¿no? ¿Ves ahí? Ahora sí. Toma, ¿por qué me lo cuesta? Es como un piquetito que tengo con ella. Oye, parece que les parren contigo. ¿Mi mamá fue boxeadora? Sí. Yo lo fui, fui boxeadora también. Solo que mi mamá me sacaba de los pelos del ring, porque decía que el boxeo no era para mujeres, eran los tiempos de antes. Y que era para los hombres. Entonces, yo hice cuatro peleas, me pagaban 300 pesos en aquel entonces. Era una millonada. Era una millonada, eran 3 mil pesos, ¿no? Algo así, 3 millones, no sé cuánto era. Entonces, yo hice cuatro peleas. Yo sí, la verdad, sí las gané también. Pero pues, mi mamá dice que el deporte ese era para los hombres, no para las mujeres. O sea, aparte, el abuelo fue boxeador. Mi padre. Mi padre, sí. Pues lo trae en la sangre. Claro, pero. Sí, lo trae en la sangre. ¿A qué hora te enteras tú de eso? Yo grande. Yo del otro lado, le digo, ya mi mamá me dijo, no, pues es que tu abuelo era boxeador. ¿Cómo, cómo, cómo? Es que tu tío peleó en la arena coliseo y ya me empezó a contar la historia. Sí. Y sí me enchilé, le digo. ¿Qué pasó? Ya, me había dicho, ya te cuesta, ya estuviera campeón del mundo, le digo a todos esos años que perdí, le digo. Sí, es verdad. Pero pues ahora sí que voy a decir algo claro y certero. Dios sabe el momento exacto que hay que estar en el lugar. Exactamente. Aparte, cargé. Pero por lo que tuvo que pasar para llegar a esto. Así es. ¿No? Así es. Pero ya está ahí. Pero ya está ahí. Es muy importante. Ya el pasado. Él me hizo una promesa y la cumplió. Y gracias a Dios, pues he sido muy feliz y sigo haciéndolo con él. La verdad, lo amo mucho. Es mi media naranja. Él es todo para mí. Siempre estamos en las buenas y en las malas. Si comemos y no nos aguantamos, estamos en las buenas y en las malas. Aparte, déjame contarte, Toni, que carga en el cuello un guante que tiene 80 años. Sí. Que era de su abuelo, ¿no? Sí. Sí. De hecho, ahorita a mi mamá le digo, bueno, nosotros no somos ricos ni nada, no podemos viajar ni nada, pero yo me sacrifiqué dos peleas que tuve, una en la de Ishmaquil y esta de la mestiza. Entonces mi mamá le marcó, gracias a Dios creo que tuve las peleas, le digo que él sabe el momento. Sí, claro. ¿Me entiende? Yo tuve 10 meses sin pelear y en diciembre me aventé dos. Y como si nada. Y como si nada, tranquilo yo, en lo mío. Pero yo dije, y en ese momento le marcó mi abuelita que estaba enferma, que está mal, y no teníamos dinero, nomás teníamos lo que generé en el boxeo y ayudita ahí de los patrocinadores que me dan. Y le digo, pues vete, yo sacrifico mis dos peleas, pero le digo, no te vayas ahorita, deja que peleen en la de la mestiza y bajando del ring te doy el dinero y te vas. Y así fue, se lo cumplí, ahorré mi dinerito, no lo toqué y se fue. Fue con su mamá 24, fue con su mamá el 31, se pasó el día de reyes y ya llegó conmigo aquí. Entonces me trajo esto, fui a ver a mi abuelito y mi abuelito tiene 80 años que los cumplió apenas y esto él lo hizo porque allá en Veracruz hay un ingenio. Hay un ingenio muy grande. Que hacen cosas así, entonces él lo hizo de chamaco, pero mis tíos son boxeados, entonces él nunca se lo ha regalado. A nadie, a nadie. A nadie. Creo que... Siente él que voy a llegar a algún lugar y se lo quitó porque ni para bañar se lo quitaba. Fue un gran regalo. Sí, yo lo veo es mi reliquio, o sea, me duermo y me baño y aquí estoy. De ahí cuélgate para que llegue. Próximamente a tu siguiente pelea, ¿cuáles son tus planes de aquí inmediato para cumplir este sueño? Pues mis planes... Ahorita son presentarme a pelear ahorita en marzo, si sale la función de marzo y si me llaman para febrero, pues vamos a estar para febrero, marzo, abril, mayo, para todos los meses, pero sobre todo vamos encima de un campeonato del golfo, ya que me están ayudando del otro lado de Veracruz, ya que yo aquí no tengo el apoyo de ningún promotor y la comisión de boxeo aquí, de aquí la comisión de boxeo pues sí me ha topado muy... me ha dado con ganas. ¿Pero por qué avisa ahí? Pues la verdad no sé si le caigo mal o le caigo bien. O no te mochas. Ahora sí que soy un... Ahora sí que usted dijo la palabra clave, ¿no? El efectivo, pero pues yo no nací en cuna de oro, ahora sí como le digo a mi mamá, pues que envían mi talento, que hablen por mí mis puños, no la cartera de mi papá ni la cartera de mi mamá. Porque ¿de qué me sirve que me infle mi papá si soy una porquería cuando me toque un buen boxeador? ¿Cómo ha pasado? Sí, claro. ¿Cómo ha pasado? Y entonces yo soy muy amable, yo me llevo con todos y de repente como todo, ¿no? No soy una moneta de oro que le caiga bien a todo el mundo, entonces a lo mejor le cae mal a la persona encargada de esto, pero pues no le tiro nada ni digo nada, solamente sé que cada vez que voy a pelear le recomiendo a Dios y si él sabe que soy bueno y me está tapando algún paso, pues Dios se va a encargar. ¿En qué momento te volviste muy creyente? ¿De ningún momento renegaste del todopoderoso? No, yo creo en Dios porque sinceramente yo he visto la muerte cuatro veces. No me digas eso. La he sentido. No lo he visto. ¿Tú cerca de ti? La he abrazado más bien así ya para despedirme. De hecho la última, bueno lo voy a hablar, ya que es un tema delicado que yo no lo toco nunca. Gracias por la confianza. La verdad no lo toco y no por miedo, sino porque es muy delicado. Hace tiempo va, mamá, este de, ella se fue a Veracruz, pero yo andaba ahí todavía, en el apujeo, ¿no? La banda y eso. Bueno, como todo gángster se quiere creer acá. ¿Está maco, no? Se quiere acá, quiere tener la mejor chica, la mejor ropa, la mejor, llamar la atención, pero no te das cuenta hasta dónde vas a llegar. Entonces yo logré un lugar, un lugar extremo que casi yo hago que maten a mi madre por mi culpa. Bueno, esa noche que le voy a contar, que no cuento, pero se lo voy a contar. Es por primera vez lo voy a decir. Y es este de, estábamos, mi mamá estaba durmiendo, yo estaba chateando afuera. Y de repente se paró una camioneta como esa que va allá, una blanca, pero en roja, ¿no? Fum, veo que se para así afuera de mi casa, una camionetota, pero polarizada y todo. Y yo estaba chateando, normal, y le digo a un amigo que se llama Christian Hatter, le digo, oye, ¿qué? Me dice, se paró una camioneta aquí afuera de mi casa. ¿Y qué? ¿Y qué pedo? Me dice, pues no sé, la verdad no sé quiénes sean. Pero creo que son cholos, porque tienen gorra y camisa, le digo. Y bloqueé mi teléfono, pero cuando bloqueé mi teléfono se prendió. Y ellos abrieron las puertas. Y quisieron agarrarme, pero yo era muy valiente, siempre he sido valiente. Y me fleté con unas piedras y les di unos rocazos. Y se subieron a la camioneta y se fueron, pero mi mamá estaba durmiendo. Y yo la toqué, oye, oye, oye. Me quisieron levantar o me quisieron pegar, pero creo que me querían levantar, vámonos. Es que tú eres fantasioso, tú estás loco, tú estás con esa banda, te tiene loco. Mamá, te estoy diciendo de verdad, le digo, mira la camioneta y se va. Y se asoma, bueno, voy a buscar mi ropa, pero parecía que sí iba de viaje. Bueno, esos cinco minutos que ella buscó la ropa, tenía toda mi casa llena de gente con calacas, con cuchillos, con unas pistolas. Ya había el chavo del ocho que le da la chiripiorga que se pone así. Así lo dio a mi mamá. Se me volvió chiquitita. Y había un lugún como un cuadrito así. Hijo, ¿tú crees que qué, polla? Digo, ay, mamá, estás nerviosa. Me preguntaba. Así le dije, por el miedo. Y si tú crees que esas pistolas traspasen la pared, digo, sí, de que van a traspasar, van a traspasar. Yo hasta mi corazón, hasta ahorita que me hago otra vez, lo te he recordado. ¿Me estás recordando? Sí. Y bueno, le digo a mi mamá, y apagamos la luz, y le digo, hasta la dormida, no salga, le empiezo a decir. Y yo, es con el corazón así, ta, 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 le digo, sí, y digo, ¿sabes qué, mamá? Me van a matar. Sinceramente, me van a matar. Y empezaron a sacar luces inflarrojas, así, pero el problema es que yo tenía mi traje de boxeo. Era el traje desde que ya había debutado, porque ya me había dejado yo. Ya estaba yo, ya estaba yo, ya estaba yo, pero tenía, sí, pero yo tenía rens, este, de... Sí, tenías, ahí todavía no estaba en el 100%. Sí, no estaba en el 100%, ¿me entiendes? Sí, entonces, vieron el nombre Talibán, porque por ahí me guiaban. Y dijeron, yo escuchaba con ellos, como decían, ahí está el chamaco. Y yo andaba en una bicicleta, esas como cholos, así, de Estados Unidos, así, una Love Rider. Y dice el chavo, no, sí, aquí vive, mira, está la bicicleta, y dice, le apodo, empiezan a decir. Y le digo a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Sal, y dile qué quieren. Y mi mamá estaba despierta, y sale mi mamá como que... ¡Oh, qué pasó! Dice, ¿qué pasó de qué? Dice, dame, chamaco. Y hablaban bien norteñotes, así, enormes, los tipos, pero papados, así. Y cuando yo vi que querían así, como que entrar a la fuerza y lastimar a mi mamá, pusieron, mamarré los pantalones, y dije, pues si vienen por mí, pues... ¿Qué haces una vez? Pues una vez. Me parejo, ¿qué quieres, carnal? Soy yo. Ven acá, y abriendo la puerta, me dieron con un cachazo en la... No, ahora sí que los detalles ya se imaginara. Me metieron al cuarto, me querían cortar con un cuchillo, me aplastaron, me torturaron en mi cuarto. O sea, a mí me sentaron... A mi mamá la sentaron en el... Con un hombre muy alto. Con un marro. Con un marro. Yo me quedé en el capar. Y sinceramente, el único que... Para pedir ayuda. No sentía los golpes, el único que decía, mamá, mamá, ¿estás bien? Sí. Yo no sentía el dolor de mí, nomás quería escuchar... Saber que yo estuviera bien, que no me hubieran hecho bien. Y el último pasó que... Pues me dieron hasta que se cansaron. De ahí me levantaron en unas camionetas y nos llevaron un monte. A mí y a él. Y ya sabe a dónde iban, ¿no? Nos taparon la cabeza. Y ya, pues iba yo a quedar frío, pero de plano nomás a ella le iban a tirar. Pero sí le dijeron a ella, ¿sabe qué? Vamos a matar a su hijo. Usted no, pero lo vamos a matar. Yo le dije que no. Y así me llevaron a los dos. Pero había uno, creo que ya sabía que yo boxeaba. Porque yo estaba en el intento del boxeo. ¿Te acuerdas que uno lo habló? Yo creo que era el jefe de todos. Porque nunca vi caras. Todos estaban trofagados. Nada, ni placas, ni cosas. No, nada. Yo estaba así, de plano. Todo el tiempo boca abajo. Todo el tiempo boca abajo. Todo el tiempo boca abajo. Y me van aguantando la presión de todo lo que cayera. Hasta que me dijo uno, a ver, chamaco, lo manden. Y yo alzé la mirada y dije, ¿qué te dijo? Yo ya entendí que es abajo la mirada. ¿Estás boxeando, no? Digo, sí, la verdad yo boxeo. Mira. Mire, señora. Le voy a dar una oportunidad más a su chamaco. Pero quiero que me boxees. Que me eches ganas. Porque si te estoy bajando, no es de gratis. A ver, bájase. ¿No? Con el insulto. Me bajan a mi mamá. No, hace que lo me digas. Ah, le bajan a mi mamá primero. Y, y. Ajá. Perdón, perdón. Tenemos una fallita. Le bajan a mi mamá primero. Y mi mamá no se quería bajar. No, hasta que me bajen con él. Y no, es que se baje. Y le digo, no, bájate mamá. Y se bajó mi mamá y me llevan a mí. Digo, esos son trampazos. Digo, oh, antes me mintieron. Le digo, yo me voy a llevar para allá. Y a los, creo que tres metros, creo, se frenaron. Bájate, chomaco. Y cualquiera que me entere que estás otra vez de pandillero. Y no estás en el boxeo porque voy a volver a regresar por ti. Wow. No le miento. Nos venimos caminando. No sé dónde nos dejaron. Uy, oh, no había ni luz. Tuve que cargar a mi mamá. En medio de un manglar, cargé a mi mamá en la espalda y caminando y abriendo monte. Hasta que logramos llegar a la casa. Cuando llegamos a la casa, nos robaron el teléfono, el poquito dinero, la casa rota. No, no, no. Pero con el susto, la taquicardia. No, dormimos durante mi mamá y yo como tres días. Me lo imagino. ¿Y eso los unió más? Sí, siempre. De hecho, mi mamá me ha visto así. Yo tengo machetazos en la mano, en la frente, en la espalda, en la cabeza, en las piernas. Y mi mamá me ha visto mis pompas, me han tableado. La policía me llevaba y me daba con la tabla. Y hasta que daba mi pompa así como ese color negro. Horrible, me daba calentura. No, a mí la verdad, la vida que llevé, sinceramente me siento orgulloso de que Dios me... Te ha dado la oportunidad de estar acá todavía, ¿no? Sí, claro. Dios nos ha bendecido. Me ha bendecido, me ha dado como tres oportunidades. Entonces yo le dije, no, pues ya no más, no te gandalles, avisa ahí, porque tampoco es que armés. Esa, calma, es ahorita, ya la última ya no va a existir. Ya la última ya no va a existir. Entonces yo digo, cuando yo dije, ya no quiero más. Esa fue la más dura de todo. Es la más dura que he visto que sí, o sea, horriblemente. Era así que, como las películas, lo vi, ¿no? Pero en vía real y yo dije, no, manche. Hasta a mí ya venía platicando. No, pues imagínate. Me venía la chiripiorca. Y, 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 imagínate solamente que te lo esté platicando, avisa ahí. Pero imagínate vivirlo. Yo creo que es una experiencia que cualquiera que no se hubiera muerto de un paro cardíaco. No, bendito Dios, a mi mamá no le hubiera azúcar, porque a muchas personas se les altera el azúcar con ese susto. A veces se mueren de la impresión. Y, de hecho, ahora sí que no cualquier persona aguanta un golpe así, ¿no? Y, de hecho, yo me, me concentré y dije, no, no. Y el hecho de ser deportista también te ayudó, en cierta forma, ¿no? Y eso me cambió la vida radical. Oye, y hoy sí tienes que ser campeón. Con todo esto, con todo esto que te ha pasado, o sea, es el hecho que tienes que ser campeón. Tienes que conseguir un campeonato y ser un ejemplo para muchos chicos. Sí, no, yo siempre me hinco. Y a veces no me hinco así, ¿no? Pero siempre le pido a Dios que me deje, que me dé un campeoncito, que logre. Mi sueño es colgar un cinturón y regalárselo a mi mamá. Antes de que se me vaya, porque yo sé que tarde o temprano la única familia que tengo es mi jefa. Es mi pilar, es el amor de mi vida. Y la neta, el día que se me vaya, hasta quiero llorar, ¿no? Pero, pues no sé cómo lo tome, ¿no? Porque yo no tengo apoyo familiar. Y la única que está aquí a piel de cañón es mi mamá. Y ahorita, pues, mi novia, ¿no? Que tengo tres años con ella, que también ha estado bueno o malo. Ahí también yo soy canijo. Y ahí está presente ella conmigo. Y ella aguanta. De repente la veo una que otra cosa que sí le saca de onda, pero ahí está batallando también. Mi novia te ha aguantado más knockouts. Ella hace la noche y se vuelve a parar. Y se vuelve a parar, así como las globitas que se mueven, ¿no? Sí, que se mueven, sí. Pero ahora sí que ha estado. Y sobre todo mi mamá siempre está ahí. Al pie del cañón. Sí, siempre digo, ya no quiero más. A veces me invitan que la chela, que aquí, que allá. Y la verdad, no. Digo, no, carnal. Andar en la madrugada, no. Y sinceramente, todo el mundo me conoce. ¿Sabe quién es el talibán de Antía? Hace mucho y el talibán de ahora. Y muchos me escriben, amigos de la secundaria, oye, qué gusto. Pensé que estabas muerto. Gracias por quererme tanto, le digo. ¿Por qué talibán? Porque era muy agresivo. O sea, los talibanes de ahí, de... De Afganistán. Afganistán son aguerridos. Ellos no le temen. Ellos siempre están adelante de todo. Entonces, yo era así, cuando era pandillero, me... No, me dame un machete. Me le paraba veinte y a los... Si me corría uno, me corrían los veinte. Y entonces, me... Talibán, sí, en paz descansen. Porque los que me bautizaron ya no están vivos. Ya están muertos. Es Mandín, Pepo, Bubas, Bataslelas. Realmente murió un amigo tuyo, ¿no? Sí, mi amigo, en paz descansa, José Abel, lo hice en el Sote. En el Sote. Murió en la esquina de adentro de su casa. Y era de la banda mía también. Y entonces, pues, los que... Él también fue uno de los que me bautizó talibán. Y entonces, como le digo, me siento muy orgulloso y muy bendecido por seguir de pie y con vida, a pesar de todo lo que me ha pasado, ¿no? Excelente. Oye, para la novia, cada vez que sube al ring, ¿qué pasa por esa mente? Ay, no, pues... La primera vez que lo vi, sí me puse súper nerviosa y mi corazón igual, mi ritmo cardíaco estaba boom, boom. Pero sí sentía esa emoción porque sí me da gusto ver cómo le echa ganas, la verdad. Y sí es un sacrificio, sobre todo el carácter. Porque esa es una de las cosas, la dieta. Le digo, ¿sabes qué, amor? Es que, no, es que yo no quiero. Le preparo la dieta y todo porque tiene que mantener el peso. Sí, las ganas que le echa, la verdad. Es muy difícil llevar una dieta, pero pues, sin embargo, ahí estoy, siempre. ¿Cómo es el talibán en un día? ¿En un día? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué le gusta comer, por ejemplo? Ah, ¿qué no le gusta comer, mejor dicho? No, pues, si se levanta temprano, se va a entrenar, se va a correr. ¿Qué hora va a correr? A las cinco de la mañana tiene que llegar a lo que es el gimnasio. Se levanta a cuatro y media para prepararse y todo. De ahí llegando tiene que desayunar, descansar un rato. ¿Qué desayuna un día después del deporte? ¿Perdón? ¿Qué desayuna después de venir de correr? Pues, le preparo fruta, dependiendo, chilaquiles. Si no está en lo que es su preparación, sí debe comer algo balanceado, mayormente. Pero si él es de que le gusta el pan, entonces cuando se mete a la dieta es algo que... Los dulces. Sí, los dulces, de todo. Los panes dulces. Sí, yo soy muy comelón, yo sí soy muy comelón. Yo, me quiere ver mal humor, no me debe comer. Exactamente. Eso sí me debe. ¿Sufre mucho cuando está a dieta? ¿Le cuesta dejar el pan? Sufre mucho cuando está a dieta, le cuesta dejar todas las chucherías que le gusta comer. Su comida preferida es pollo frito con papas. ¡Wow! Las pizzas. Las pizzas. Ajá, comida pesada. Sí, sobre todo. Sí. Sí, sí, la otra vez que le comenté que me torturó, usted fue a comer camarón y yo que le comenté, ella es la culpable de esa pelea que me pudo re-comiendo. Oye, pues, sí, digo, qué gamba. Es que me pudo la pena comer porque hay hijo pobrecito de ti. No, mamá, no hay problema, no hay problema. Y miraba como el chavo del ocho. Un grado, un grado, que fue a que fuimos una comida china. Sí. Y llegué del gimnasio, pero llegué con un hambre. Y digo, yo ya no quiero papaya. Pura papaya. Estoy harta de papaya. Y había como dos rollitos primavera, pero lo comí escondido de ella. Y me agarró ya acabándomelo. ¡Hijo! Ya, me lo comí, lo digo. Llegar al gimnasio, dos kilos, agarré y ya. Pero me comí mi rollito. Sí, yo no te podía controlar, tenía mucha hambre, pobrecito. Oye, Bisahil, ¿en qué peso te debes de conservar para tu próxima pelea? Decías que marzo, abril. ¿Cómo meto? ¿Cuál es la que tienes? ¿Cuál es la que tienes? ¿En qué peso? ¿Y cómo te mantienes? ¿Cómo te estás preparando para esa nueva pelea? Ahorita, estamos en febrero y marzo para pelear, ¿no? Vamos a ver en cuál de las dos funciones me abren las puertas para entrar. Ya que le digo a la promotora Alexa que no se olvide de mí, ya que cumplí mi compromiso de la mestiza. Y cada función que tenga me dé una peleita que no se olvide de mí. Igual a Eliseo González, afojando campeones, le caiga bien o mal, déme una peleadita. Se lo merece. Y bueno, entonces, mi meta ahorita está en concentrarme en un peso. No me puedo concentrar en mini mosca, ni mosca, ni super mosca. Porque esos tres pesos son los que yo puedo manejar por mi cuerpo. Entonces, tengo que estar equivalentemente, siempre me quedo en mosca. En mosca. No, no me mato dos kilos. Entonces, me cuido yo, porque alrededor de mí no me va a cuidar. Entre más débil suba, mejor para ellos. Claro. Entonces, yo he aprendido porque le marco a abuelito. Trae colmillito a torcer, le hablan los que ya saben. Por acá, por acá, por allá. Claro, siempre tengo mi as bajo la manga para que no... En diciembre que tuvimos la oportunidad de platicar acá, a Visayí, no nos percatamos de esas alas que traes en el cuello. Cuéntanos la historia, ¿de dónde vienen esas alas? Bueno, el año pasado que me presenté aquí, tenía el nombre de mi hija, aquí tatuado. Bueno, a ver si no lo ven por allá, ya que todo ve, y se manda hasta que le diga yo hija, ¿no? Y hace poco tuve un problema con la mamá de mi hija. Y bueno, hace unos días empezó a difamarme, a mandarle a todo mundo por Facebook, este, de cosas de mí, hablando de mí, pero toda la gente que me conoce me lo mandó. Oye, ¿quién es? Ah, la mamá de mi hija, qué mal está, nosotros sabemos cómo eres, y el papá que eres, y el hijo que eres. Mis amigos saben de dónde soy. Entonces ella me dijo, yo no te quiero con Isabela, tú no eres su papá, su papá hace que yo, un señor que vive, un viejito que vive con ella que es tránsito, su garbadi, le digo. Y entonces me dijo, no te quiero con Isabela, no existes para ella, déjanos en paz. Pero entonces yo no dije yo, si yo me traumo y me enfoco en eso, me voy a volver malo, y me va a entrar el ziquil. El ziquil es el diablo en maya. Y me voy a venir a hacer algo que no debo de hacer. Entonces lo tomé como un hombre lo que soy, mente fría y corazón caliente. No quieres que me acerque a ella, ok, soy feliz, tarde o temprano Isabela va a crecer. Entonces el significado de las alas para mí fue dejarla ir, porque cada vez que me peino me recuerda, ¿no? Pero no necesito un tatuaje porque la tengo en mi sangre, es mi cara, es mi doble, es mi corazón, tiene mis genes, entonces no necesito un tatuaje. Solamente cumplís lo que dijo a Dios, pues entonces si es lo que quiso a Dios, pues las alas que huelen, ¿no? Ya la niña tarde o temprano tiene que regresar. Esto es un boomerang. Y ella me tiene que buscar y preguntarme la realidad, porque a lo mejor ella la van a crecer con la historia que le beneficia a esa persona, pero las cosas son muy diferentes. Ahora sí, como le digo a mi mamá, si yo me pusiera a hablar, perdería la integridad como hombre, porque un hombre no habla de una mujer. Claro, por supuesto. Sea buena o sea mala, o sea lo que sea. Un hombre no habla de una mujer porque yo vengo de una. Tengo a una y tengo una hermana y tengo una hija. Soy mujer, entonces si ella se siente grande, alejante, que Dios me la bendiga y hasta ahí. Yo sigo en mi mente ser campeón del mundo, logrando objetivo para que cuando mi hija me vea, diga mi papá es un campeón. Exactamente. ¿Me entiendes? Tony, sin duda alguna, un tema interesante con Avisaí. No, sí nos sorprendió. Que nos tardaríamos horas y horas hablando de él, ¿no? Nos sorprendió con la historia y también que haya venido con su mamá, con su pareja. La verdad, vemos pues lo grande que ha crecido como ser humano. Exactamente. Como deportista y que seguramente cuando regrese lo tendremos como campeón aquí en Cancún Channel Café mostrando su cinturón. De verdad, te deseamos lo mejor, que te apliques, que ahora sí que si es tu meta, la consigas al máximo y que todo sea para bien. Y qué bueno que Cancún tenga otro campeón. Claro, claro. Sobre todo Avisaí agradecerte la confianza que has tenido en Cancún Channel porque te hemos desnudado casi casi el alma, ¿no? No sé, lamentablemente muchas personas han vivido lo que tú nos has platicado, pero muy pocos atreven a contarlo. Te agradecemos la confianza, te agradecemos que nos platiques tal cual, han pasado las cosas y mostrar que eres sincero con lo que has vivido. ¿Para qué platicarte? ¿Para qué platicarlo? Porque para que otras personas no vivan eso, evítenlo. O sea, hay que irnos derechitos. Sí, claro, sobre todo lo que cuento no es para que la gente diga ¡Ay, se cree! No, no, para nada. Al contrario, es algo que les comparto a ustedes más que nada de mi vida porque son temas que yo a veces no toco con nadie, ¿no? Yo ahorita que me siento en confianza. Ah, gracias. Y con ustedes, entonces, cuando yo me siento bien y a gusto con las personas y son de buen corazón porque yo lo siento, lo digo y me siento bien. Entonces, también lo transmito para que esas personas, mujeres, hombres, adolescentes, niños que andan en ese camino y aún no saben lo que les espera, pues, escuchen. Antes de que lleguen hasta allá, que vivan eso, mejor que les frenen al caballo porque hay muchos que logramos estar vivos y hay otros que no. Pero más no lo contaron. Sí, claro, y a otros no lo contaron. Y yo aún le digo adiós, ojalá y siga con vida porque yo no tengo problemas, ¿verdad? Pero la vida es así. Entonces, siempre le digo a todos los que me ven, cuídense y le vuelvo a repetir algo. En la cárcel y en el hospital no hay amigos. Solo, hasta la familia es contada. Entonces, les comparto esto y espero que cuiden a sus mamás más que nada, a sus papás, a sus hermanas. Si tienen un hermano menor y andan por allá, pues, jálenlo y tranquilo y metanlo a boxear o a un deporte. Claro. Meten un borde a correr. Sí, a correr. Que sí se puede cambiar. Sí se puede cambiar. Es cosa de voluntad. Sí, yo lo único que yo digo a las mamás, que como yo, que quedan solas, desamparadas, que sí se puede, que los hijos pueden cambiar, que sí podemos, que sí se puede. Para que agarren el deporte, como dice mi hijo. Bueno, y eso es algo más diferente, o sea, totalmente van a dejar la vida de antes para ser una persona mejor. Claro. Claro. Vamos a hacer el reto antes de que... Ah, que salga de avisar ahí. Como siempre, ya saben que les pongo el reto del valero. El micrófono. Porque así... Siempre les pongo el reto del valero, porque ellos son buenos para boxear, pero ellos son buenos para el valero. Entonces, la prueba, ¿eh? Sí, pues, este es uno grande. Tres oportunidades. Silencio total. La segunda, mira. La chingüepa. La chingüepa, la chingüepa. Te toca, talibana. Lo bueno es que les traje uno. De hecho, mi mamá... Inés, ¿no es buena? Sí, en serio. Mira mi mamá de bebe, me mandó uno de esos... Yo lo tengo golpeado a las manos, le digo, porque estoy intentando. Estos son los juegos de antes, le digo. Te sentes, ¿sabes? Eso, llámelo. Tu mamá, tu mamá, para que le traiga uno grande Y si le atinaba Pero eso es más difícil Si, chiripada, pero muy buena Ahora la pareja Si es chiripada, pero buena Vale, vale Eso Muy bien Hay que practicar con el valero Le digo, me digo grandete Si, le dice así, y entra Gracias Talibán por la visita Gracias ustedes Gracias por su presencia Vamos a estar pendientes para tu pelea Nos avisas, fecha, todo Para darlo a conocer Y todos irte a apoyar Hace una porra para Una porra para Talibán Gracias De nada Amigos de Cancún Channel Y Contrapunto Noticias Una emisión más de El Cuarto de Sal Y más Hasta la próxima Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos